El Ministerio de Defensa ruso informa sobre los avances de su operación en Ucrania, dan cuenta de un control completo de la provincia de Gersón, así como de la captura de una base de operaciones de nacionalistas y mercenarios extranjeros en la provincia de Kiev, mientras Danesk vive una jornada de luto tras el ataque con un misil de las fuerzas de Kiev contra el centro de la ciudad que causó 21 muertos. Semyon Senderov nos trae el informe desde el terreno. Hola Semyon, cuéntanos la última hora desde Danesk. Hola María Isabel, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos justo frente a este memorial improvisado. Es aquí donde impactaron partes del misil Tochka-U, causando la muerte de más de 20 personas. Durante toda la mañana la gente ha estado trayendo flores aquí para dar memoria. A las víctimas para apoyar también a sus familias. Toda la ciudad está impactada por esta tragedia. En esta situación también hay que recordar que durante esta jornada, el martes, es el día de luto en toda la República Popular de Donetsk. Las autoridades se refirieron a esta situación y aseguraron que necesitan ayuda de Rusia para evitar nuevos ataques. Escuchemos. No son suficientes nuestras capacidades porque no tenemos ese tipo de armas con las que podríamos derribar los proyectiles a gran altura o alcanzar los lugares donde pueden estar las instalaciones correspondientes. Pero hemos pedido apoyo del Ministerio de Defensa de Rusia. Creo que con esfuerzos conjuntos, tales incidentes no volverán a suceder. Lo que también ha impactado es la reacción internacional, o mejor dicho, su ausencia. Muchos países no se han pronunciado respecto a esta gran tragedia vivida en el centro de Donetsk. Esto lo comentaban desde Rusia. Escuchemos. Estamos muy, muy decepcionados de que ni los líderes europeos, ni mi colega Psaki, ni su jefe, el presidente Biden, ni los líderes de las organizaciones internacionales, ni los líderes de la OTAN, ni ayer ni hoy, no dijeron nada sobre Donetsk. Y nada se dijo sobre esos civiles inocentes que murieron por un misil disparado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hablaron de los horrores que están pasando en Donetsk. Y no condenaron a nadie. No daré ninguna evaluación. Solo quiero firmar esto y hacer un llamado a todos para que presten atención a esto. Desde aquí recuerdan que en esta zona no hay posiciones militares. El ataque parecía ser dirigido directamente en contra de los civiles. Mientras tanto, desde Moscú, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, hablaron sobre los avances de la operación especial en Ucrania. En concreto, han podido tomar control en varios lugares y también especialmente mencionaron la provincia de Kiev. Escuchemos. La noche del 14 de marzo, en la zona de la localidad de Guta, Medjugorsk, las tropas aerotransportadas rusas capturaron un bastión de nacionalistas y mercenarios extranjeros. Los paracaidistas rusos incautaron 10 sistemas de misiles antitanque Javelin de fabricación estadounidense y otros tipos de armas suministradas por países occidentales a Ucrania. Todos los sistemas antitanque Javelin capturados y otras armas extranjeras se transfieren a la milicia popular de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Mientras, desde aquí, desde Donetsk, las autoridades subrayan que los civiles de Mariupol siguen sin poder salir, siguen sin poder utilizar los corredores humanitarios. Una situación parecida hemos visto en Volnovak, es otra ciudad importante ya liderada del ejército ucraniano. De hecho, hemos estado ya varias veces en este lugar. Hemos podido conocer de primera mano la pesadilla que han vivido los civiles y se lo contamos en el siguiente reportaje. Acabamos de llegar a la ciudad de Volnovak. Recordemos que aquí cerca de 15 mil personas querían ser evacuadas. Sin embargo, los nacionalistas ucranianos no los dejaron salir. Y la razón parece ser muy obvia. Por ejemplo, aquí vemos estos tanques ucranianos destruidos por completo. Estaban escondidos en este barrio residencial, destruido ahora por completo. Las milicias de Donetsk decían que había que evacuar a la gente para que no fueran víctimas de esta masacre. Primero nos defendían las Fuerzas Armadas de Ucrania. No ofendían a los civiles, disparaban estando entre las casas, iban en sus tractores por todo el barrio. Disparaban desde un lugar y corrían enseguida a otro punto, mientras el ataque de respuesta caía en el primer lugar. En esa casa la Guardia Nacional hizo su sede. Esta es nuestra casa. Ellos al irse prendieron fuego al portal. Se quemaron todos los portales. Toda la gente que vivía aquí pasaba todo el tiempo en los sótanos. Tenían muchísimo miedo de salir a las calles. Y aquí todavía encontramos objetos como estos. Son armas de producción extranjera. Son estas armas que diferentes países están mandando a Ucrania para su defensa. Durante las últimas semanas la ciudad de Volnovaja ha sido cortada prácticamente del resto del mundo. La gente ni siquiera tiene acceso a los cementerios. Es así como entierran a sus seres queridos. Aquí enterraron a una anciana que vivía al lado. Mientras caminamos por este barrio pensábamos que la gente lo que necesita es el agua, la comida, la ropa. Pero lo que nos cuentan es que lo único que necesitan es que nosotros cuando estemos en Donetsk mandemos mensajes a sus familiares, a sus seres queridos para decirles que están bien, que han sobrevivido esta pesadilla. Porque aquí de momento no tienen telefonía, no tienen conexión, no pueden decir que están bien, que están a salvo y calmar a sus familias. Tatiana también se nos acercó y pidió que llamáramos a su hija Julia, que ahora vive en España, con la que perdió el contacto el 28 de febrero. Horas después lo cumplimos. Yo me he llegado de Volnavaca a Donetsk y me pidieron que te llamaran a su hija todo bien, que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien, que todos están bien. ¿Vas a verlos? Sí, sí, sí. ¿Están juntos? ¿Están juntos? Sí, sí, sí. Yo me he hablado. Gracias por el nombre de los llamados. ¿No puede imaginar que no se puede que te pude. ¡Gracias por verlos! 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 Hasta ahora hemos recorrido gran parte de la ciudad. Como pueden ver, ha quedado prácticamente borrada de la faz de la Tierra y no sabemos si en algún momento podrán reconstruir sus vidas. Simón Sendrov, GRT, Volnavaca, República Popular de Donetsk. Hablamos del tema en directo con el especialista en geopolítica de conflictos, Enrique Rejoy. Saludos cordiales, Enrique. Se habla de los constantes bloqueos por parte de estos grupos que Moscú reconoce como neonazis para evitar la evacuación de los civiles. ¿Ve posibilidad alguna de salida a esta situación? En principio es complicado porque, igual que la situación que pasó en Siria con el Estado Islámico, lo que utilizaban era a los civiles como prisioneros para evitar los ataques tanto sirios como rusos. En el caso actual pasa lo mismo y no quieren de ninguna manera estos grupos que se evacúen a los civiles de las ciudades porque si no, entre ellos y el ejército ruso no habría ningún objetivo intermedio, no habría ninguna restricción o limitación. Y por eso sí que se ven ante esa situación que si dejan que salgan los civiles, básicamente los rusos y las milicias de Donbass arrasarán toda la zona donde estén ellos sin ningún paliativo a sabiendas de que no haya civiles. Es decir, los civiles otra vez como escudo humano, como limitante para los combates y desgraciadamente entre medias en esta situación. Y esto sucede sobre todo en Mariupol, también en Bolnovaja y en otras ciudades donde no quieren que se evacúe a los civiles y que tampoco que se les escapen los civiles para evitar esta situación de que las fuerzas rusas se encuentren ante un escenario de combate en que hay fuerzas rusas y fuerzas ucranianas sin civiles en el medio. Es decir, sin personas ajenas al conflicto que puedan sufrir esos daños, sin limitantes, por decirlo de una forma muy cruda. Claro, pero estos grupos buscan que sean escudos humanos. Muchísimas gracias Enrique por el análisis. Gracias Enrique por el análisis.